Esos ronjitos soñadores que me están volviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte, secretaria, para poder robarte una sonrisa Me sirve una carta, muchachita, que ya tú me pintas tu boquita Esos ronjitos soñadores que me están volviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte, secretaria, para poder robarte una sonrisa Me sirve una carta, muchachita, que ya tú me pintas tu boquita Claro que sí, a bañarle a gozón Sabor Claro que sí, a salvador Marcos y no Para todos ustedes Oye, mi linda secretaria, graciosamente arregla tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte, secretaria, para poder robarte una sonrisa Me sirve una carta, muchachita, que ya tú me pintas tu boquita Escríbeme la carta, muchachita, que ya tú me pintas tu boquita Que ya me quieres secretaria Escríbeme la carta, muchachita, muchachita, que ya tú me pintas tu boquita Oye, mi linda secretaria, graciosamente arregla tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte, secretaria, para poder robarte una sonrisa Me sirve una carta, muchachita, que ya tú me pintas tu boquita Que ya me quieres secretaria Que ella me quiere 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 secretaria ¡Gracias!